Mañer Laurence, habéis nos preguntó una nota que en Río Canare nació la entrega de un par de vehículos. Hubo amplio diversos equipamientos? Hubo amplio diversos equipamientos, habéis nos preguntó una nota que en Río Canare, habéis nos preguntó una nota que en Río Canare, habéis nos preguntó una nota que en Río Canare, habéis nos preguntó una nota que en Río Canare, en Río Canare, habéis nos preguntó una nota que en Río Canare, habéis nos preguntó una nota que en Río Canare, habéis nos preguntó una nota que en Río Canare, no ha dado un resultado? Sí, nos lo volvemos a buscar contacto y nos espera que el viaje no tenga paz y la bienestar del país, lo dure en espacio Toc, por un cinturado y papia y atender constantemente el cuerpo policial.